La Cordelanaria Santa Así está mi dueña, santidad, mala voluntad Así está mi dueña, santidad, mala voluntad Pienso de tirarme, santidad, a buscar la vida Pienso de tirarme, santidad, a buscar la vida Preciso es que llore, santidad, la prenda que vi Preciso es que llore, santidad, la prenda que vi Y estaba y no estaba, te grimes de mí Y estaba y no estaba, te grimes de mí Y estaba y no estaba, te grimes de mí La Cordelanaria Santa Sanidad, con la del Cendrón La Flor de la Amalia Sanidad, con la del Cendrón Alentrado y pleito, Sanidad por mi corazón Alentrado y pleito, Sanidad por mi corazón Te dije te quiero, Sanidad, te dije no más Te dije te quiero, Sanidad, te dije no más Otra es mi querida, Sanidad, te dije no más Otra es mi querida, Sanidad, te dije no más Y estaba y no estaba, te grimes de mí Y estaba y no estaba, te grimes de mí Dispo, Águilas Récord Sanidad, con la del Cendrón 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 Gracias.